Bueno, la verdad es que yo hacía tiempo que no tenía intención de presentarme, pero bueno, lo valoré y creo que por decírtelo así claramente los resultados económicos y el esfuerzo que creo que he hecho y las peleas que he tenido que tener con mucha gente, pues creo que me merezco ver años de bonanza y años de relajación y creo que he hecho un buen trabajo y me gusta la manera en la que el partido ha decidido crear esta lista y por eso he decidido presentarme. Me parece bien, creo que es bueno que haya democracia, es bueno que gente que a lo mejor si la hace una ejecutiva no piensa en ellos, porque hay gente que se ha presentado que son simples militantes, que no han tenido la oportunidad de darse a conocer y yo creo que soy de sobra conocida por todos los militantes del partido, pero me parece bien y he decidido presentarme por eso. ¡Gracias!